La Red Carretera Nacional La Red Carretera Nacional de Infraestructura, rectores del Desarrollo Carretero Nacional. Para cumplir esta tarea, de 2007 a 2010, se invirtieron 174 mil millones de pesos en el sector carretero, integrados por recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, FEF, y de las Asociaciones Público-Privadas, APP, cifra histórica que confirma que este es el sexenio de la infraestructura con más inversión para obras en beneficio de los mexicanos. La infraestructura es factor para el crecimiento y el desarrollo del país. Por esta razón, es prioridad para el gobierno federal invertir en proyectos de comunicación en todo el territorio mexicano. Tan solo por dar un ejemplo, en este año se ejercerán recursos presupuestales por 57 mil millones de pesos para construir y modernizar 4.200 kilómetros de carreteras y caminos y rehabilitar y conservar más de 1.200 kilómetros de caminos rurales. El avance en la contratación de estos trabajos tiene también un ritmo sin precedentes. A la fecha se han contratado y licitado más de 28 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto para el año. La construcción de obras carreteras tiene un gran impacto en la generación de empleos en el ámbito rural, ya que de 2007 a 2010 se destinaron 4.916 millones de pesos al Programa de Empleo Temporal, PEP, beneficiando a miles de trabajadores y a sus familias. En la región noreste, conformada por Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, en el PEP 2011 se contemplan 155 obras, de las cuales 56 corresponden al Programa de Construcción y Modernización y 99 a caminos rurales y carreteras alimentadoras, lo que representa el 14% del total de obras a nivel nacional. También de los 32 proyectos prioritarios del Programa Nacional de Infraestructura, 6 se realizan en esta región. Estas obras representan una inversión de más de 29 mil 420 millones de pesos y 967 kilómetros de longitud. Los recursos asignados para esta región noreste en el PEP 2011 ascienden a poco más de 11 mil 453 millones de pesos, lo que representa el 21.5% del total nacional, de los cuales 54% son para la construcción y modernización, 23% para caminos rurales y 21% para conservación. En lo que se refiere a asignaciones de presupuesto, destaca el Estado de Nuevo León con 2 mil 252 millones de pesos, lo que representa el 20%. Le siguen Durango, Tamaulipas y Zacatecas con 17%, Chihuahua con el 15% y Coahuila con el 14%. Así, entre las principales obras emblemáticas de la región noreste con recursos del PEP, podemos mencionar la modernización de la Durango Fresnillo, Zacatecas-Saltillo y la Reynosa Ciudad Mier. Bajo el esquema de concesiones, proyectos de prestación de servicios PPS con aprovechamiento de activos, destacan Monterrey-Saltillo, Fuente Internacional Reynosa-Ansaldúas, Entronquebrecha 112 y acceso al Fuente Internacional Las Flores. Están en proceso, libramiento de Saltillo, Segunda Etapa, Durango-Mazatlán y Río Verde-Ciudad Valles. De esta forma, en el noreste, como en todas las regiones del país, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja intensamente para alcanzar las metas trazadas en el Programa Nacional de Infraestructura, fortaleciendo el desarrollo del país con vías de comunicación modernas, eficientes y seguras para todos los usuarios.